Y bien, otra cámara de videovigilancia captó el momento en el que se escucha un estruendo en un sector de la zona 5 de Villa Nueva. Tras el movimiento de tierra, los cables se balancean y los perros del sector ladran en señal de alerta. Posteriormente, vecinos salieron de sus viviendas en calidad de prevención. Vean ustedes. Y vecinos de la zona 1 y la zona 5 de Villa Nueva permanecen preocupados a consecuencia de los retumbos que percibieron el pasado sábado. Algunos de ellos mencionaron que existe el temor de que en algún momento pueda originarse un hundimiento como los que se han registrado en los últimos meses. En ese municipio, además, otras personas señalaron que ante el reciente acontecimiento, han pensado en abandonar sus hogares antes de que algo malo o una tragedia pueda ocurrir. No tenemos a dónde ir, pero no nos queda de otra más que irnos, ¿verdad? Porque sí está algo cardíaca la cosa. Y eso sí preocupa porque hay que tanto agujero que se está formando ahora, sí preocupa porque de la nada se... Y hay veces que están ya los agujeros y uno se va, ¿verdad? Entre el carro. Entonces, después, eso es lo que preocupa porque de repente se están yendo, se abren. Pues, no tengo miedo, pero si en dado caso pueda pasar, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? No tenemos otro lugar a dónde ir. Y continuamos desde este mismo tema y es que de acuerdo con el vocero de la Conred, llegaron hasta el punto en donde los vecinos de Villanueva escucharon los retumbos y desde el pasado 6 de noviembre se encuentran realizando los estudios pertinentes para determinar su origen. Además, detallaron que el personal técnico de mitigación hizo una inspección con el radar de penetración GPR con el cual buscan descartar o evidenciar la existencia de cavernas en ese lugar. La SECONRED e INSIBUME realizarán un informe técnico conforme al levantamiento de datos, el cual se dará a conocer en los próximos días a las autoridades locales. La Secretaría Ejecutiva de CONRED recomienda a la población estar atentos a la información oficial a través de las redes sociales y nuestros canales de información, reportar cualquier situación de riesgo o emergencia al 119 de CONRED. Las autoridades ediles de Villanueva instalaron una mesa de emergencia con personeros de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED y del INSIBUME para determinar las causas de los movimientos de tierra que han ocurrido desde la noche del sábado. En los próximos días, los geólogos emitirán los resultados de estas evaluaciones y estaremos pendientes. Hemos estado trabajando en la mesa de emergencia juntamente con CONRED. El día de hoy ya toda la mañana estudió el GPR y el equipo de CONRED Mitigación en el lugar. Se están haciendo una mesa de diálogo con los vecinos el día de hoy y pues esperaremos los resultados que lanza el GPR a las decisiones que tenemos que tomar. Bueno, lo que más nos hablaban los vecinos era que no había sido como un temblor o un sismo, sino realmente había sido una situación que era un estruendo muy fuerte, que fue un jalón que sintieron en sus viviendas y lo que realmente pues ellos decían es de que pasó y ahí se quedó, ya no hubo otra situación o un movimiento telúrico.